Atención, nunca vuelvas a consumir un mango si usted sufre alguna de estas enfermedades. Como te hemos mencionado anteriormente, las frutas hacen el mundo una delicia, no solo por sus ricos y frescos sabores, sino que también por sus beneficios nutricionales que hacen muchísimo por nuestra salud. Una vida sana sin la presencia de las frutas es casi imposible, pero también, como todo, existen contradicciones. Hoy te mostraremos algunas presentes en el mango. Pero antes de seguir, si eres una de las personas que le gustan los videos de salud y remedios, te invitamos a suscribirte y darle a la campanita. Subimos videos todos los días. Los mangos son una de las frutas más exquisitas, con muchos beneficios, pero existen afecciones y problemas de salud donde su consumo debe ser reducido. Hoy en este video te mostraremos cada uno. Pero antes de mencionarte algunas de las contradicciones, tenemos que mostrarte algunos de sus beneficios. Los mangos son excelentes para combatir la anemia. Son buenos para las personas que sufren de anemia. La vitamina C en el mango ayuda a que el cuerpo asoda el hierro. Las personas de la segunda edad pierden más energía en menos tiempo. Para compensar esto, comer mango y otras frutas ricas en hierro puede ser una gran solución. También mejoran la memoria. El mango también es útil para la memoria. Sobre todo para aquellas personas que tienen falta de conservación. Ya que contiene glutamina, que es bueno para estimular la memoria y mantener las células activas. El mango ayuda a ganar peso. Si eres de esos pocos que quieren aumentar de peso, esta fruta es la ideal. Pueden ser beneficiosos para las personas que quieren aumentar de peso. Ya que cada 100 gramos de mango contienen aproximadamente de 65 calorías. Además, los mangos crudos contienen almidón, que se convierte en azúcar. Ahora, ya que conoces algunos de sus beneficios, te mencionaremos algunos de los problemas en los que se recomienda no consumir mango. Por ejemplo, si sufres de problemas intestinales. Si sufres de problemas intestinales o de estómago muy sensible, el consumo del mango no ayuda. Ya que su concentración en fibra actúa como un deporativo natural. Por lo que si tienes cólicos, diarrea o estómago muy sensible, reduce su consumo. Y aún más si es verde. Pueden ser los causantes de gases y flatulencias. Los mangos, como mencionamos anteriormente, contienen demasiada fibra. Esto puede llegar a ser contraproducente en algunas personas. Llegan a causar muchas flatulencias y gases. También, las personas que sufren de diabetes. Las personas que sufren diabetes no deben apresurarse a consumir mangos en grandes cantidades. Ya que aunque sea una fruta, este en su interior contiene grandes cantidades de azúcares. Por lo que si te gusta el mango, es mejor que consumas poca veces a la semana. Aparte, que aunque en casos muy remotos, este puede causar ciertas alergias. Si se consumen en grandes cantidades. Llevando incluso a la sequedad de la boca, dolores de cabeza, sueño, fiebre, malestar general y o dolor muscular. Así que ya sabes algunas de las contradicciones de esta fruta. Luego de esto, estamos libres de consumir esta deliciosa y tropical fruta llena de cientos de beneficios para ti. ¿Qué te pareció el contenido de este video? Hasta aquí fue nuestro aporte de hoy. Si es la primera vez que ves uno de nuestros videos, invitamos a suscribirte. Subimos videos todos los días. Gracias. Gracias.